Tania, ¿cómo estás? Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Eunice? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Marjorie. Buenas noches. Muy buenas noches, Francela. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, pero ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Madeline. Buenas noches, Marlene. Licenciado, una consulta. Por favor. Yo quería preguntarle si usted no nos puede compartir su texto de Derecho Civil II. ¿De Derecho Civil II? Sí. Sí. ¿Ahorita, para Constitucional, no? No, no, no. No, es que, pues, para tener su texto, Lick. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Usted me está, me lo está pidiendo para esta sección? Eh, no, licenciado. Eh, no, licenciado. Eh, no, licenciado. ¿Me lo está pidiendo para usted nada más? Eh, sí. Eh, es que, bueno, de hecho, es que nosotros recibimos con la licenciada... Eh, Morales. Morales, ajá. Morales, Cheo. Y ella nos, eh, pues, nos refirió su texto también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Permítame un momentito. Sonia, sí tenemos el PDF del... de Civil II, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hágame favor, eh, si usted fuera tan fina y gentil como de costumbre, les remitámoslo a los compañeros de esta sección de Procesal Constitucional. Sí, porque ellos lo reciben con la licenciada Cheo, dice, pero ella recomendó el texto. Entonces, se los vamos a remitir. Gracias. Eh, muy bien, se los vamos a remitir. Fíjense que yo tenía alguna, o tengo, pues, pero ya que me explicaron que... que la licenciada Morales Cheo lo recomendó, pues, con mucho gusto, se los estamos remitiendo en unos minutos, el PDF, que se llama... Gracias, licenciado. ...Derechos Reales, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, se los... se los estamos enviando, ahí me confirman que se los recibe. Gracias, Lick, muy amable, Dios lo bendiga. No, no, estamos a la orden. Bueno, yo creo que vamos a empezar, solo permítanme un momentito. Bueno, muy bien. Empezamos, entonces... Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Walter. Perdóneme la pregunta, usted es Walter con U, ¿verdad? Sí, es correcto, mi nombre lleva U. Muy bien. Muy bien, Walter, bienvenido. Gracias, Lick. Muy bien. Les presento mi saludo de bienvenida. Como de costumbre, pues, elevamos una invocación a Dios para que nos tutele, nos proteja, nos conserva a nosotros, a nuestra familia, a nuestra patria, y que conduzca a nuestra institución por los causas correspondientes para que pronto retornemos a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Porque de seguro que muchas mutaciones se han producido con la pandemia y reincorporarnos a la vida como se desarrollaba hacia principios de 2020 va a ser difícil, ¿verdad? Pero, con todo y estas mutaciones, queremos que se aleje ese siniestro mal de nuestra patria y de la humanidad, en términos de generalidad. Bueno, para puntualizar, lo primero. Sí, yo soy profesor de Derecho Civil y me platicaba gentilmente, creo que fue Marlen, ¿verdad? Si no estoy equivocado. ¿Quién? ¿Quién? Ari. Ah, Ari Valdez. Ari Valdez, entonces fue Ari. ¿Quién me señalaba que les recomendaron el texto? Entonces, yo les platicaba que, en oportunidad anterior, que yo no vendo textos, sino que a mí los derechos de autor me los consignaban a través de textos, la editorial Fénix, que es con la que yo he venido trabajando. Pero ahora ha sido verdaderamente imposible contactar al editor y entonces, por esta vía, se los estoy remitiendo, ya que se cuenta con la anuencia de la profesora Morales Cheo. Muy bien, entonces, vamos a presentar el temario de esta tarde, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Correcto, licenciado. Muy bien. Muy bien. Nuestro curso se llama Derecho Procesal Constitucional y en la clase anterior expusimos la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Señalamos que el derecho adjetivo es el conjunto de mecanismos, de herramientas procesales que permiten concretar el derecho sustantivo. El derecho sustantivo es el enunciado de derechos y obligaciones que tienen un grado de estatismo que no posibilita su efectividad. La misma se constituye a través del derecho adjetivo, que en este caso es el derecho procesal constitucional. Todos los derechos procesales son derechos adjetivos. Por ejemplo, en civil, que ustedes están estudiando, los cursos de civil 1, que es Personas y Familia, civil 2, que es Derechos Reales y Sucesiones, civil 3, que es Obligaciones, y civil 4, que son contratos, ese es Derecho Sustantivo. Y Derecho Adjetivo es el Derecho Procesal Civil. Todos los derechos procesales son derechos adjetivos. En este caso estamos hablando del Derecho Procesal Constitucional. ¿Cómo surgió el Derecho Procesal Constitucional? Es menester que hagamos referencia al punto de origen del Derecho Procesal Constitucional y aquí en el numeral 1.1 señalamos concretamente la mayor de las razones para que haya surgido el Derecho Procesal Constitucional. El Derecho Procesal Constitucional surgió porque surgieron los Tribunales Constitucionales. Si no hubiesen existido los Tribunales Constitucionales, pues de seguro que no estaríamos hablando del Derecho Procesal Constitucional. Vamos a perfilar en el número 1, 2, dónde fue que surgieron los Tribunales Constitucionales. En oportunidad precedente ya lo habíamos expuesto en Derecho Constitucional, pero lo reiteramos ahora. Fíjense que los Tribunales Constitucionales surgieron en la tercera década del siglo XX, del siglo pasado. Hacia 1920, 1925 surgieron. Hay una discrepancia. Todo el mundo señala que fue en 1920, pero se terminaron de consolidar cinco años más tarde. ¿En dónde surgieron los Tribunales Constitucionales? Surgieron en Checoslovaquia y en Austria, preferentemente en Austria. Ustedes recordarán que en su oportunidad nosotros citamos a un personaje celeberrimo en materia de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Constitucional, que fue Hans Kelsen. Hans Kelsen es el padre del Derecho Procesal Constitucional, seguido de estos grandes juristas italianos, Piero Calamandrei, Mauro Capelletti, que eran italianos, Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, que era español, y en Iberoamérica, preferentemente en México, surgió don Héctor Fix Amurio, que ellos son los pioneros del Derecho Procesal Constitucional. ¿Qué he dicho yo hasta el momento? Lo que he dicho es que estamos hablando del surgimiento y de los antecedentes del Derecho Procesal Constitucional. Y señalé en el numeral 1.1 que el Derecho Procesal Constitucional surgió porque surgieron los Tribunales Constitucionales. Claro que hay varias razones, pero la razón más sólida, la razón más sustentada, es que aparecieron tribunales especiales para conocer asuntos vinculados al Derecho Constitucional, que eran tribunales constitucionales. Entonces, indefectiblemente, como una consecuencia, surgió el Derecho Procesal Constitucional. ¿Y en dónde surgieron los Tribunales Constitucionales? Eso está consignado en el 1.2. Surgieron en Checoslovaquia y Austria, en la segunda y tercera década del siglo XX. Es decir, en la década de 1920 al 1930, que fue la tercera década. La primera década es de 1901 a 1910, la segunda década es de 1911 a 1920, y la tercera década es de 1921 a 1930. Entonces, en esa década surgieron. Los satismos ocurrieron en 1920. ¿Qué personajes tuvieron que ver con el surgimiento de los tribunales constitucionales? Pues el primero, el más ilustre y conocido, es Hans Kelsen. ¿Se recuerdan que estudiamos la pirámide de Kelsen? Que la repetiremos, la reiteraremos en el curso de esta asignatura. Hans Kelsen es el propugnador, el fundador, el generador del derecho procesal constitucional. Y después de él, siguieron otros personajes muy especiales de otras nacionalidades. En Italia surgieron dos profesores muy distinguidos, que son o fueron Piero Calamandrei y Mauro Capelletti. En España apareció el profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Y aquí en México, a la vecindad, hubo un gran procesal constitucionalista, que fue don Héctor Vix Zamudio. Por supuesto, con antelación al surgimiento de los tribunales constitucionales, hubo antecedentes, hubo antecedentes muy especiales y significados. Aquí les expongo los más importantes, haciendo referencia que no eran manifestaciones constitucionales en rigor, porque todavía no existía el derecho constitucional. Fíjense que en Grecia, en Grecia, es el 1.3, surgió la Politeia. Politeia, aquí está, entre comillas, de la cual también ya hicimos referencia en oportunidad precedente. La Politeia era una especie de constitución, solo que era una constitución material. A veces surge una discusión sobre el advenimiento de las constituciones. Se dice que la primera constitución surgió en el siglo XVII y en efecto así fue. Pero si nosotros escuchamos a algunos autores como Sánchez Bringas nos dicen ah, hubo constituciones en la edad antigua. Esas no eran meras constituciones, ¿verdad? Eran manifestaciones de una sola voluntad, de la voluntad del monarca, porque no existían gobiernos democráticos, ¿verdad? pero sí existían leyes que cohesionaban al pueblo para conseguir ciertos objetivos económicos, sociales y sobre todo militares. Entonces, Grecia estaba unida por disposiciones emitidas por una sola voluntad. Las constituciones actuales que se llaman constituciones formales surgen de la democracia, ¿verdad? Hay una representación del pueblo que son los diputados constituyentes quienes redactan la constitución. En aquel entonces, eso ni pensarlo, ¿verdad? Eran los monarcas los que emitían de conformidad con su voluntad poderosa y omnímoda normas que propendían a la reunión de la colectividad en diversos sentidos, sobre todo buscando la unidad militar. Entonces, en Grecia existió una norma que se llamaba Politeia. Ese nombre se lo asignó Aristóteles y es un nombre relativamente confuso porque Politeia también se le llama a una colección de textos redactados por Aristóteles, pero como estamos hablando de los antecedentes de los tribunales constitucionales, debemos resaltar que en Grecia existió la Politeia que era una manera de enjuiciar pero tenuemente con mucha palidez las decisiones de los gobernantes. No se les podía discutir porque eran señores de vida y de muerte. Era un riesgo andar oponiéndose a las decisiones de los monarcas, pero ese es el antecedente más remoto. En Roma, de la que ya hemos hecho alusión en oportunidades antecedentes, existieron normativos que tendían a enjuiciar las manifestaciones de poder y eso se consideran antecedentes de los tribunales constitucionales. Fíjense que en Roma, que es la cultura jurídica por excelencia, existieron dos manifestaciones muy especiales. La primera es esta, el edicto del ómine libero exibendo. Edicto del ómine libero exibendo. ¿A qué se refería ese edicto? Fíjense que era un antecedente de la exhibición personal y les cuento algo que ustedes van a estudiar en el futuro próximo, en civil. ¿Cómo eran los contratos en Roma? Tenían dos características, eran ritualistas y eran personalistas. Ritualistas porque para celebrar un contrato había que atender una serie de requisitos litúrgicos, casi religiosos. Por ejemplo, para celebrar un contrato los romanos tenían que ataviarse de cierta forma, ponerse la famosa toga virilis, toga beige con vivos rojos. Se tenían que peinar de cierta manera, tenían que humectar una habitación en donde se iba a suscribir el contrato con cierto perfume, con cierto aroma. Y si se iba a celebrar un contrato de compraventa, el vendedor tenía que llevar una rama de un árbol que se cultivara en el terreno que se iba a vender, en el inmueble que se iba a vender, o una bolsa de tierra tomada de ese terreno, era, por eso se decía que los contratos eran ritualistas, porque había que observar una serie de requisitos litúrgicos, como los que yo les estoy señalando, y si se inobservaban, entonces no tenía validez el contrato, por ejemplo, si no llevaban la bolsa de tierra o la rama del árbol, eso es intrascendente en la actualidad, pero fíjense que el otro efecto, no solo eran ritualistas, sino personalistas, hoy no hay prisión por deudas, no hay prisión por deudas, pero en ese entonces, el que incumplía un contrato, era severamente castigado, en unas épocas era flagelado, en otras épocas era mutilado, le quitaban dedos por no pagar, y en otra época era esclavizado, si yo no pagaba, el acreedor tenía derecho a esclavizarme durante un tiempo, por ejemplo, el judex determinaba, ah, este señor no pagó, entonces lo condeno a que sirva al acreedor durante cinco años, pero el acreedor a veces abusaba, el deudor estaba condenado a servirlo durante cinco años y él no lo liberaba, sino que lo mantenía retenido durante un lapso prolongado, entonces el deudor, sabiendo que había cumplido su sanción, promovía un edicto ante las autoridades, y le decía, mire, el acreedor no me libera, entonces vengan a exhibirme para advertir que el acreedor está vulnerando la decisión del judex, del juez, ese era el edicto del homine libero exhibendo, el judex concurría, advertía que en efecto se estaba abusando de el deudor y lo liberaba, ¿verdad? Ese es un antecedente de un tribunal constitucional, también lo era la institución del tribuno de la plebe, que aquí se las consigno, el tribuno de la plebe era un funcionario que tutelaba los intereses de los plebeyos, ustedes se recuerdan que Roma era un imperio clasista, excluyente, dominante, ¿verdad? En donde existían básicamente dos clases, los aristócratas y los plebeyos, casi como ha ocurrido en todas las sociedades, los dominantes y los dominadores, los plebeyos, la plebe, el sector popular realmente era abusado, ni siquiera se les tomaba en cuenta para ciertos extremos, ¿verdad? Entonces, ocurrió, en un momento dado, se emitió una ley muy famosa, eran las doce tablas, mediante la cual se estableció que se nombraba en el Senado a un defensor de la plebe, de la plebe, es decir, un defensor de las mayorías, que se le llamaba tribuno de la plebe. Entonces, ese era un tribunal constitucional, una especie de tribunal constitucional, porque cuando se estaba abusando de los derechos de los plebeyos, entonces intervenía el tribuno de la plebe, y aquí, como le señalo, había un procedimiento que se llamaba intercesio tribunicia, que era intersección de los tribunos defendiendo a los pobres, a los plebeyos, de los mandatos abusivos de la autoridad, ¿verdad? Y podían incluso los tribunos anular leyes. Entonces, ese es otro antecedente. Se cuenta también que en la Edad Media surgió el habeas corpus, que es un antecedente de la exhibición personal, que es una figura que nosotros vamos a estudiar. Entonces, este surgió en 1679, aunque tenía un antecedente en la Carta Magna de 1215. Era algo parecido al homine libero exhibendo, cuando una persona era aprendida y no era presentada la autoridad de inmediato. Entonces, se planteaba el habeas corpus y había que liberarlo, ¿verdad? Y otro antecedente muy interesante de los tribunales constitucionales se da en España. Fíjense que en España y en Inglaterra surgieron las Cartas de Franquicia y Libertades, que son antecedentes de las constituciones modernas. En Edad Media existió el régimen feudal. Habían feudos que correspondían a señores muy poderosos, ejercían un dominio extremo sobre sus vasallos. Todos hemos visto la romántica presentación que se hace de los castillos y de los caballeros con sus armaduras. Era un régimen terrible ese, espantosamente ominoso, indigno, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan del derecho de Perná. El derecho de Perná era una manifestación de abuso terrible. Cuando se celebraba un matrimonio en un feudo, la novia tenía que pasar la primera noche no con su esposo, sino con el feudal, salvo que el feudal no quisiera, pero era un derecho que él tenía. Entonces, eso fue abrumando al pueblo y surgió un derecho de resistencia que se trasladó en el surgimiento de una autoridad que se llamaba el justicia. Y era un equipo de personas, ¿verdad? Quien los comandaba era el justicia mayor y intervenían para evitar que se violaran los derechos de los hombres libres, no de los vasallos, fíjense, que habían vasallos y hombres libres. Entonces, por eso se dice que era un derecho estamentario, porque solo se protegía a cierto sector, que eran los aristócratas, entonces, los nobles, el clero, el pueblo no estaba protegido, los vasallos no, pero de todas maneras es un antecedente porque esa protección era muy intensa, muy sustentada, fíjense que hasta el punto de que si no se había probado la culpabilidad de una persona y era condenado a muerte, el justicia mayor lo trasladaba a una cárcel específica que se llamaba cárcel de los manifestados, en donde se dirimía el asunto hasta obtener su libertad. Entonces, lo que he dicho hasta el momento es lo siguiente, el derecho procesal constitucional surgió cuando surgieron los tribunales constitucionales, luego dije que los tribunales constitucionales surgieron en Checoslovaquia y Austria hacia 1920 en la tercera década del siglo anterior, del siglo XX, y que los pioneros para el surgimiento de los tribunales constitucionales fueron en primer lugar Hans Kelsen, ¿verdad? Él fue un personaje austriaco que incluso fue miembro del primer tribunal constitucional de su patria, luego surgieron grandes juristas estudiosos de la materia como Piero Calamandré y Mauro Capelletti que eran italianos y luego surgió en España Niceto Alcalá Zamori Castillo y en México, en Iberoamérica el más significado de los pioneros fue Héctor Fixamud por cierto no, bueno, relativamente no hace mucho que él falleció no fue ayer ni antes de ayer ¿verdad? Hace ya más de una década y respecto a los antecedentes de los tribunales constitucionales señalé en primer lugar la politeia griega que era una especie de constitución material que regulaba el ordenamiento de la polis de la ciudad de estado griega y en la misma existían mecanismos para limitar el poder limitar muy pálidamente muy tibiamente el poder de los monarcas luego le señalé que en Roma existieron dos procedimientos para la defensa de ciertos derechos el edicto del homine libero excedendo que ocurría cuando un deudor incurría en impago entonces era sancionado creando un mecanismo de esclavitud en favor del acreedor y por ejemplo el judex condenaba al deudor a servir al acreedor durante cinco años pero a veces el acreedor abusaba y se extralimitaba y posibilitaba que el deudor no fuera liberado a los cinco años lo tenía ahí otro par de años entonces el deudor angustiado planteaba ante el judex ante el juez el edicto del homine en el ibero excediendo para que fueran y examinaran que él estaba siendo expoliado indebidamente y la otra figura que yo acabo de mencionar fue la del tribuno de la plebe que era un defensor de los plebeios en tanto que existían los aristócratas romanos que eran los menos verdad la clase dominante y los plebeios los plebeios no tenían casi ningún derecho entonces se creó la intercesio tribunicia la intercesión de los tribunos para defender a los plebeios era una especie de un antecedente del tribunal constitucional en la edad media existió el habeas cortos hacia 1679 que era la exhibición personal de nuestros días cuando una persona era recluida en la cárcel sin fundamento entonces se pedía que se le exhibiera si no la presentaban de inmediato verdad la mantenían aprehendida lo mantenían preso al sujeto durante un tiempo sin que los jueces se intervinieran se pedía su intervención y en la edad media yo les conté que preferentemente en España y en Inglaterra existieron las cartas de franquicia y libertades que se tienen como antecedente de las constituciones modernas y en ellas existía una figura que se llamaba el justicia mayor tenía un equipo de funcionarios a los que se les llamaba justicias estos propendían a tutelar los derechos pero de los hombres libres porque había hombres libres y vasallos los vasallos eran tratados casi como objetos entonces se defendía a los hombres libres al extremo de que en un momento dado se creó lo que les decía la cárcel de los manifestados cuando había duda de la sanción sobre todo si se trataba de una sanción mortal que se les condenaba a muerte entonces casi que se revisaba el proceso y en muchas oportunidades fueron liberados porque no habían pruebas suficientes en la edad contemporánea que es en la que nosotros vivimos surgieron las constituciones escritas en el siglo XVII aquí les señalo que los pioneros de las constituciones formales fueron como lo vamos a estudiar después John Locke y Montesquieu que crearon lo relativo a la división del poder legislativo ejecutivo y judicial y el principio de supremacía constitucional es importante esto que les señalo y la participación de estos dos personajes porque en la época de los monarcas existía el principio de la voluntad suprema de los reyes fíjense que hay alguien está levantando la mano ¿verdad? ¿quién quiere preguntar? No licenciado perdón espero que ya compartí el libro Ah, ah, va muchas gracias ya se compartió el libro ahí lo constatan por favor Gracias muy amable Gracias Muy bien Gracias Confrido la recepción gracias licenciado Muy bien entonces ahí está la mano vamos a tratar de compartir también mi texto de derecho constitucional pero yo les aviso cuando lo remitiremos hoy bueno le señalaba entonces que en la época contemporánea se consagra el principio de supremacía constitucional antes existía el principio de la voluntad divina de los reyes los reyes no podían contradecirse bajo ningún punto de vista y se suponía que sobre la voluntad de los reyes solo estaba la voluntad de Dios pero con el advenimiento de las constituciones escritas se creó el principio de la supremacía constitucional los gobernantes y gobernados deben acatar la ley y esto informó a la constitución de los Estados Unidos de 1797 que para algunos es la primera constitución que existió hay alguna discusión ¿verdad? porque nos dicen que fue el instrumento de gobierno de Inglaterra pero realmente para muchos la constitución de los Estados Unidos es la primera que existió entonces fíjense que ahí se establecieron en la constitución de los Estados Unidos el catálogo de los derechos fundamentales y la limitación del poder aunque la unión americana la ha generado a través de sus actitudes de intromisión y de intervencionismo constante no me refiero a esta fecha sino se recuerdan que el gobierno de Arnett Guzmán fue puesto por una invasión de los Estados Unidos en la que intervinieron los hermanos Dolez John Foster Dolez y Alan Dolez entonces pero hay que reconocer que ellos han generado muchas instituciones importantes como su constitución la de 1787 que es un paradigma de constitución entonces fíjense que aquí les hago constar algo muy importante ya hablamos de que el fundador del derecho procesal constitucional fue Kelsen ¿verdad? pues fíjense que Hans Kelsen entró en una disputa en una discusión con otro personaje Kelsen era austriaco pero hubo un alemán un profesor alemán que era Karl Schmitt aquí se los señalo Karl Schmitt él era un funcionario del Führers era un funcionario del gobierno alemán entonces la controversia que se suscitó fue la siguiente Schmitt decía no no deben existir tribunales constitucionales no deben existir tribunales constitucionales porque los tribunales constitucionales se politizan el control de constitucionalidad debe ejercerlo el poder ejecutivo debe ejercerlo el presidente imagínense ustedes hubiera sido terrible entonces Kelsen decía que no que había que crear un ente que dirimiera los problemas constitucionales y que ese ente era la corte de constitucionalidad los tribunales constitucionales finalmente prevaleció el criterio de Kelsen y el guardián de la constitucionalidad es la corte de constitucionalidad el tribunal constitucional Kelsen publicó un sublibro muy famoso en 1928 que es la garantía jurisdiccional de la constitución por eso es que a Kelsen se le atribuye la calidad de fundador del derecho constitucional les repito esto porque es muy importante ya vimos que en la constitución de los Estados Unidos que es una constitución muy célebre y reconocida porque ahí se consignó desde 1787 el principio de que los gobernantes y gobernados están sujetos a la ley y no como era el derecho divino de los reyes que sólo Dios estaba encima de la voluntad de los monarcas nadie podía contradiarlos nadie podía contradecirlos luego les dije que sobre los tribunales constitucionales surgió una disputa surgió una discusión entre un alemán era Karl Schmitt y el austriaco Hans Kelsen Schmitt decía el control de constitucionalidad debía ejercerlo el poder ejecutivo el presidente es como que si aquí dejáramos que el presidente Yamatei resolviera Dios guarde las situaciones constitucionales eso era lo que proponía Schmitt entonces surgió el planteamiento de Kelsen que decía que no que quien tenía que resolverlo era un ente jurisdiccional e independiente que era el tribunal constitucional y esas ideas las consignó en un libro que se llama la garantía jurisdiccional de la constitución que apareció en 1928 como las ideas de Kelsen fueron las que se aceptaron y surgieron tribunales constitucionales en otros países hasta que se detendieron en América por eso es que a él se le tiene como el padre del constitucionalismo moderno para ir concluyendo le señalo lo siguiente fíjense que como en la enciclopedia jurídica todo es discusión ¿verdad? hay una discusión acerca del nombre de esta disciplina nosotros le llamamos derecho procesal constitucional pero hay muchos nombres ¿verdad? por ejemplo en los Estados Unidos muy importante esto ahí se le llama judicial review aquí como lo estamos señalando ¿qué quiere decir? revisión judicial ese es el nombre que le dieron los norteamericanos a partir de una famosa sentencia del juez Marshall que lo vamos a estudiar después en el caso Madison versus Marbury pero aquí le señalo que eso lo vamos a ver después ¿verdad? pero que los norteamericanos le llaman solo ellos le llaman así judicial review y quiere decir revisión judicial otros nombres que se le asignan son control constitucional defensa de la constitución y control judicial pero los más conocidos son estos justicia constitucional o jurisdicción constitucional ya ven cuántos nombres se le aplican judicial review defensa de la constitución control constitucional control judicial justicia constitucional o jurisdicción constitucional pero en rigor los más puristas los más rigurosos le llaman derecho procesal constitucional que es el nombre que nosotros le vamos a aplicar ¿verdad? entonces de esta manera estamos terminando la exposición de esta noche y como de costumbre vamos a formular algunas preguntas por favor quien no quiere intervenir me dice mire fíjese que yo no tengo claro el punto o repítalo o no no puedo no quiero contestar en este momento pero no hagan mutis porque eso no es no es correcto a ver le pregunto a quien le pregunto a Stewart Stewart Contreras licenciado buena noche ¿qué tal Stewart? ¿cómo está? bien bien gracias mucho gusto saludarle de nuevo el gusto es para mí Stewart muchas gracias por intervenir oye Stewart ¿cuándo apareció el derecho procesal constitucional? el 1-1-1 dice el derecho el derecho procesal constitucional es una rama del derecho relativamente nueva que se ha expandido rápidamente por varias razones siendo una de ellas quizás la más importante el surgimiento de tribunales constitucionales autónomos salas constitucionales o nuevas atribuciones otorgadas a las cortes supremas entonces entonces el surgimiento del derecho procesal constitucional está vinculado al surgimiento de los tribunales constitucionales Madeline usted está levantando la mano tiene la palabra licenciado buenas noches mucho gusto ¿qué tal Madeline? ¿cómo está? bien gracias a Dios yo lo que había entendido que el surgimiento de los tribunales constitucionales apareció en la tercera década del siglo pasado en 1920 no sé si esa era su pregunta es decir cuál fue el suceso que lo produjo Stewart me dijo que es el surgimiento de los tribunales constitucionales y usted está adicionando cuándo aparecen los tribunales constitucionales pero le pido Madeline que se expanda es el 1-2 ya dijo usted algo muy importante cuándo aparecen los tribunales constitucionales por favor concluya su respuesta lo que me dijo es cierto si usted pudiera repetirlo para ilustrarnos se lo agradecería y señalarnos cuáles fueron las personas a las que se les considera pioneros del derecho procesal constitucional que está en el 1-2 ya había usted empezado a contestarse claro bueno lo que te había respondido fue que el surgimiento de los tribunales constitucionales fue en la tercera década del siglo pasado en 1920 fue creado en Austria Eslovaquia en Austria sí Checoslovaquia Checoslovaquia en Austria la creación del derecho procesal constitucional fue por Hans Kelsen y uno de los pioneros fueron dos pioneros fue perdón no le entiendo mi letra que lo escribí rápido no sí está bien Piero Calamandrey y Capeletis y Capeletis está muy bien Miley es decir usted toma nota mire que interesante eso pero espero que estos apuntes también le sean útiles Miley muchas gracias muchas gracias por espontánea y por precisa y correcta muchas gracias a usted muchas gracias a ver le pregunto perdón José Mariano ¿cuál tiene la pantana? Mariano por favor usted tiene la mano levantada lo cual implica que quiera intervenir por favor hágalo gracias gracias licenciado solo una cuestión según la discusión de Smith y Kelsen Smith argumentaba que al final el tribunal constitucional debía estar al mando o debajo bajo el control del ejecutivo porque se iba a politizar entonces para evitar que se politizara la justicia ¿verdad? exactamente sin embargo en la actualidad la coyuntura nacional nos ha dado ver de que al final si se si se politiza el tribunal constitucional que tenemos nosotros mire esa es una muy buena intervención fíjense que lo que dice Mariano es veraz pero yo creo que sería mucho más riesgoso y dictatorial que la resolución de los conflictos constitucionales fuera ejercido por el poder ejecutivo ¿verdad? porque entonces se estaría violando el principio de división de poderes de poder el poder tiene tres manifestaciones ejecutivo legislativo y judicial el legislativo emite las leyes el poder judicial las aplica y el el ejecutivo administra ¿verdad? aunque el poder ejecutivo concentra todas las muchas potestades pero sería una situación intrusiva una situación de invasión que el presidente estuviera administrando justicia también ¿verdad? que él tuviera la potestad de emitir fallos porque eso sería una violación al principio de división del poder fíjese que usted tiene razón al advertir que realmente el tribunal constitucional en algunas oportunidades se ha politizado por razones diversas ¿verdad? que asumen ciertos criterios y ciertas posiciones fíjese que yo tuve una experiencia y se las traslado en el año 2003 yo integraba el tribunal constitucional fui magistrado de la corte de constitucionalidad durante un periodo largo ¿verdad? durante dos periodos entonces hubo un planteamiento que imponía que un conocido militar que había sido líder de una sublevación y de una defenestración de un golpe de estado se estaba postulando para presidente y tres magistrados era licenciado Robert Moses no recuerdo quién era el otro Carlos Reynoso Gil y este servidor de ustedes consideramos que él no podía participar ¿verdad? porque él estaba incluido dentro de los limitantes que contiene el artículo 186 constitucional sin embargo el partido que estaba en el poder en ese entonces posibilitó que él participara entonces esa fue una manifestación que yo viví de politización de la justicia constitucional y recientemente hay señalamientos constantes de que el tribunal constitucional se ha politizado pero algunas de estas afirmaciones son discutibles habría que leer los fallos y advertir cuál es el sustento de los mismos algunos pues obviamente son muy perceptibles otros por lo menos son discutibles pero yo no creo honestamente que Schmidt haya tenido razón lo que pasa es que nosotros somos una democracia primitiva somos una democracia porque se vota pero todavía no existe un mecanismo que posibilite la administración de la justicia sin sectarismos y sin influjos con toda plenitud pero yo sí creo que de los males el menor debe existir una corte de constitucionalidad pero yo sí creo que el poder de resolver conflictos constitucionales resida en el presidente de la república es una verdadera temeridad yo respeto mucho su opinión pero honestamente no la comparto Mariano claro que sí yo tampoco comparto esa opinión solo quería hacer ese comentario ese argumento que me daba duda no 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 es valedero Mariano y me agrada mucho que tengamos la posibilidad de intercambiar criterios y opiniones ¿bien? gracias Mariori Mariori tiene la palabra muchísimas gracias Buenas noches mire yo también tomé notas pero pues realmente no sé si lo tomé bien ¿verdad? porque tengo que dentro de los personajes pues tenemos a Hans Kelsen que fue como que el fundador y el principal ¿verdad? pero también tengo que hubieron bueno estuvieron los dos italianos que mencionó la compañera pero también tengo de que hubo dos un español que es Niseco Alcalá Zamora y Castillo y Héctor Fixamuyo miren deseo preguntarles algo Mariori pero ustedes tienen el material que yo les estoy trasladando en la pantalla sí correcto pero es que yo pues a veces entiendo como mejor en mis resúmenes no no tienes razón tienes razón tienes razón pero pues yo creo que este es un apoyo que ustedes deben contar con con él y me parece muy conveniente y adecuado y que se tome nota porque quienes quieran hacerlo así ¿verdad? como cada quien tiene su estilo de matar pulgas fíjese que yo también acostumbro a tomar notas ¿verdad? porque de esa manera se estimula la atención la percepción y la síntesis ¿verdad? lo que en efecto dije yo que el pionero fue Hans Kelsen pero ¿qué le siguieron? dos juristas españoles que son Piero Calamandrey y Mauro Capelletti que eran italianos el español Niceto Alcalá Zamora y Castillo y el mexicano Héctor Fixamuyo Ok solo una consulta entonces creo que tome mal nota entonces ¿Nieto Alcalá o Niceto? Es Niceto no es a Niceto sino Niceto así como está en la pantalla Niceto Alcalá Zamora y Castillo Ah ok entonces es como una persona nada más es una persona el español es solo una persona usted sabe que los españoles sobre todo por su adscripción a un sentido de de nobleza entre comillas ¿verdad? solían ponerse nombres así un tanto complejos ¿verdad? todavía ¿verdad? prevalece esa situación y este profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo por cierto fíjense que fue presidente temporario de de España después despuésito de la de la guerra civil ¿verdad? era un estudioso pero también era político y en México fue Héctor Fix Zamude ok muchas gracias perdón es que yo me había confundido y que eran no, no, no se confundió por el contrario por el contrario yo reconozco que usted está prestando atención y le agradezco mucho su intervención muchas gracias licenciado muy bien bueno ya no le espero ¿quién? Edwin Edwin Alexander por favor tiene la palabra mucho gusto licenciado ¿qué tal? hablando de de los temas esos de de politización y todas las cuestiones de las de las cortes más altas de la de Guatemala la verdad ayer hubo circulación de algunas imágenes en las que hubo un acto protocolario donde según tengo entendido pues fue la toma de posesión de la persona que se designó de parte de la Universidad de Zacarles de Guatemala hacia la corte más alta de este país ¿verdad? y en donde aparecen algunas bueno aparece la gran mayoría del Consejo Superior Universitario al lado de de la máxima autoridad de la Universidad de Zacarles de Guatemala así como también del presidente de la República de Guatemala lo cual en el contexto que vivimos como universidad en estos momentos pues no sé si se querrá dar un mensaje a la población guatemalteca en general o o solo fue coyuntural ¿verdad? que casualmente pues los invitaron y estaban ahí pero sí me parece muy curioso de pues estuvieran tantos personajes en el acto protocolario y que pues se hayan tomado las fotografías y que pues en su momento pues se hayan circulado así masivamente me parece bastante curioso con respecto a la realidad que vive ahorita la Universidad de Zacarles de Guatemala si parece fíjense que yo honestamente solo vi la foto donde están los magistrados y está Héctor Hugo Pérez Aguilera que es el magistrado designado por la por el Consejo Superior Universitario ¿verdad? pero alguien me contó mi hijo me contó mi hija no me recuerdo que me dijeron que en efecto estaba el rector Mazariegos y que estaban miembros del Consejo Superior Universitario en ese acto si lo cual es sintomático ¿verdad? porque pareciera confirmar algunas cosas en efecto ¿verdad? lo usual es que en un acto de toma de posesión se invite a todos los sectores ¿verdad? fíjense que yo la primera vez que fui magistrado fui magistrado suplente yo era decano hacia el año 96 y cuando estaba concluyendo me postulé por el Consejo Superior Universitario y fui electo como magistrado suplente y en el acto de toma de posesión pues estuvieron de un gran sector de la universidad pero en esta circunstancia que usted dice empleó el término coyuntural y si es una coyuntura muy peculiar ¿verdad? entonces se resalta y se discute y se le hacen consideraciones de diversa índole yo solo vi la foto donde están todos él está en medio y están todos los magistrados a su alrededor es es en efecto así ¿verdad? muy bien entonces damos por concluida la reunión de esta noche y yo tendré el gusto de saludarles el lunes venidero con el siguiente tópico que descansen y que yo los guarde ¿verdad? y si tienen mucho cuidado por favor usan su mascarilla el alcohol el gel que no es una recomendación meramente protocolaria porque esto está muy severo ¿verdad? y ciertamente los efectos según afirman son menos letales pero para algunos si son muy serios ¿verdad? así es que que tengan buena noche y fue un gusto saludarlos feliz noche 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 feliz noche